Hola traders, soy Manuel de tutrader.com y en este vídeo os voy a enseñar cómo descargar el historial de un gráfico en el MetaTrader 4. Bueno, hay muchos brokers que al instalar el MetaTrader entramos en algún mercado y solo nos deja ver velas hacia atrás hasta un periodo de tiempo limitado, por lo que a la hora de hacer un backtest o probar una estrategia, un robot, pues no nos servirá, ¿no? Entonces, mirad, por ejemplo, pues yo os pongo este broker, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, el histórico aquí de un mercado que sea, pues por ejemplo, el dólar yen, vamos a mirar, dólar yen, fijaos como ahora mismo está a 109.549, bueno, si ponemos un gráfico diario, a ver, vamos a ponerlo de H4 mejor, de velas, venga, y vemos como, bueno, pues está flutuando y si nos vamos hacia atrás, pues veremos que solamente tenemos hasta un periodo limitado de tiempo, ¿vale? Y vamos a ver hasta dónde, vamos a ver hasta dónde, en este caso tiene bastante, parece que tiene bastante este par, ya estamos aquí en junio, perdón, en, ah, mirad, hasta aquí, 21 de diciembre de 2009, entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer, bueno, que nos dé más histórico, ¿no? Que no se pare, que no empiece aquí el gráfico el 21 de diciembre de 2009, sino que empiece antes, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, entramos en herramientas, centro de historiales, y nos vamos a buscar, mirad, en este caso, yo lo tengo aquí en Basic Forest, en este broker, es una cuenta demo, entro aquí y voy al dólar yen, hago doble clic y fijaos como ahora aparecen como todos los tipos de vela, ¿no? De un minuto, 5, 15, etcétera. Pues voy a hacer doble clic en un minuto y aparece aquí una serie de datos y ahora le pincho aquí en descargar. Nos sale esta ventana con una advertencia, pero le tenemos que dar en aceptar. Y se empieza a descargar más historial, si nos fijamos. ¿Veis esta barrita verde? Pues cuando llegue aquí al final, pues ya estará descargado todo el historial que podemos descargarnos de este par de divisas. Así que vamos a esperar a que se descargue todo. Bueno, hay que decir que depende del broker que uséis, tendremos más historial o menos, y también depende de si es cuenta demo o cuenta real. Las cuentas demo suelen tener un menor historial por defecto, ¿vale? Y a veces nos deja descargaros más. Las cuentas reales, si lo pedís a vuestro broker también, además, os dará un buen histórico, un buen historial, ¿eh? Y os recuerdo también que esto nos sirve, pues, para hacer un backtest de años anteriores, probar estrategias, robots, incluso también os vendría fenomenal para los que utilizáis, como yo, velas Renko también, para que, bueno, con las velas Renko normalmente el historial es muy limitado en casi todos los brokers. Entonces, al hacer esta operación de descargarnos más historial, pues, os saldrán más velas. Bueno, vemos que ya se ha descargado todo el historial. Pinchamos aquí en cerrar. Y ahora vamos a comprobar, pues, si tenemos realmente más histórico o no. Nos vamos aquí y nos fijamos que ya pone aquí el 3 de junio de 1971, ¿vale? La gráfica está así porque, bueno, pues, aquí hace varios, o sea, hace años que hubo un gap, por ejemplo, pues, por aquí ha habido otro, bueno, en fin, que se ha quedado la gráfica así muy chiquitita, chiquitita, porque, claro, es un histórico tan grande que se ve muy pequeño, ¿no? Así que, bueno, si nos vamos al principio, vemos que es el 3 de junio, perdón, de enero. Pensaba que era junio porque pone Han, es January en inglés, enero. 3 de enero de 1971. Por lo tanto, vemos que el histórico ha aumentado mucho. Y, bueno, pues, nada más. Si queréis seguir recibiendo este tipo de vídeos, este tipo de artículos, os suscribís a nuestro canal de YouTube y también podéis ponerse en contacto con nosotros en este número de teléfono, por WhatsApp o por llamada, o en info.tutrader.com. Nada más, me despido. Saludos y feliz trading.